Vamos en los lagas, quiero ser campeón, y vamos los vente, siempre voy a estar, porque ni la muerte nos va a separar. Cuando yo me muera, yo quiero que me pongas, con un hombre en el campo, igual que mi corazón. Y cuando yo me muera, yo quiero que me pongas, con un hombre en el campo, igual que mi corazón. Yo soy el depente desde que nací, y yo de fuerte me voy a morir, y el día que me muera me vas a escuchar, porque yo desde arriba te voy a alejar. Sobre yo la cabeza en mi pasión, en la alegría de mi corazón Y a mi me voy yo loco, ser de nacional En la cancha que mueve siempre voy a estar Yo soy de verte desde que la existí Y yo soy de verte, me voy a morir El doctorado oficial que es la bandera suerte Por eso no lo queríamos, padre Oh, gracias, presento, Edwin Santiago Hola, hola Hola ¿Qué no son? Nosotros somos de Colombia, no son de México Y me conozcamos a Maricata, muy bien Estamos acá en Los Ángeles, acá, para ser campeón mundial. La gente es en todos los fiestas, alegría y carnal. Estamos acá en Los Ángeles, acá, para ser campeón mundial. Bueno, los de la derecha, una manito aquí. Los de la izquierda, una manito acá. Y cutibri, 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 cutibri. Así, yo pido que le... ¡Alejandro! ¡No está en Japón! ¡No lo popó! ¡No lo popó! ¡El que no salta, no está en Japón! ¡No lo popó! ¡No lo popó! ¡El que no salta, no está en Japón! ¡No lo popó! ¡No lo popó! ¡El que no salta, no está en Japón! ¡No lo popó! ¡No lo popó! ¡El que no salta, no está en Japón! ¡No lo popó! 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 ¡El que no salta, no está en Japón! Por los popó, por los popó, el que nos salta, no está en Japón. Por los popó, por los popó, el que nos salta, no está en Japón. Millonarios, 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 maricón, el que nos salta, no está en Japón. Millonarios, millonarios, hijos de los maricón, el que siempre va a Satuja y nosotros a Japón. Millonarios, millonarios, hijos de los maricón, el que siempre va a Satuja y nosotros a Japón. No, 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 no. No me trajeron a las canchas, yo los popó, las banderas se avalanchan. Y mi cucho, perecía en el estadio, que debíamos soñar a millonarios. ¡Vamos, Bertolaca! ¡Dame una alegría! ¡Vamos, Bertolaca! ¡Dame una alegría! ¡Bertolaca! 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 ¡Dame una alegría! ¡Bertolaca! ¡Dame una alegría! ¡Soy el verde! 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 ¡ Perdón, que pena, disculpo. Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que en la mano del profe Rueda, con la vuelta vamos a dar. Ven, ven, ven. Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Vamos, vamos, que no la hagas. Vamos, vamos, nacional. Vamos, vamos, continente, para ser campeón mundial. Vamos, vamos, verdolaga. Vamos, vamos, nacional. Vamos, vamos, continente, para ser campeón mundial. Vamos, vamos, verdolaga. Vamos, vamos, nacional. Vamos, vamos, continente, para ser campeón mundial. ¡Gracias! ¡Olé, olá! ¡Vamos campeón! ¡Hay que ganar por los parceros que ya no están! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Vamos campeón! ¡Hay que ganar por los parceros que ya no están! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Vamos campeón! 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 Vamos a romper la racha. Vamos, vamos, nacional. Vamos, vamos, Verdo Laga. Por la hinchada que te quiere, la que siempre te acompaña. Vamos, vamos, nacional. Vamos, vamos, Verdo Laga. Por la hinchada que te quiere, la que siempre te acompaña. Y en el equipo de alma yo siempre te sigo. Y en toda campaña y jornada yo siempre contigo. Y en el equipo de alma siempre te acompaña. Daremos la vuelta de nuevo en la libertad. ¡Gracias! 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 Por la hinchada que te quiere, la que siempre te acompaña. ¡Gracias! 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 Córdoba esto quió! ¡Gracias! 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 Soy del verde y soy, el verde soy yo. Soy del verde, soy del verde, soy del verde soy yo. El verde soy yo, el verde soy yo. Debería un parado. Sali campeón del continente. Vamos a liberar con la gala. Quiero volver a verte. Quiero que ya quiero ser la ciudad de la zona. Vamos a liberte. Vivierte. Somos todo lo que yo quiero, sos mi alegría. Te quiero, como a mi vida, vos sos tu vida. ¡Ay, qué tal, tanto tiempo! ¡No queremos ser! ¡No queremos ser! ¡Es la que quiero morir! ¡Y no me quiero jurar! ¡Yo te vi salir campeón del continente! ¡Vamos, mi verdadera! ¡Quiero volver a verte! ¡Quiero que te accedas a la ciudad de Nacional! ¡Vamos, mi verdadera! ¡Voy te vení, voy te! ¡Voy te vení, voy a estar! ¡Voy a ser campeón! ¡No queremos ser el pas mal! ¡No queremos ser el pas mal! ¡Voy te vení, voy a estar! ¡Voy te vení, voy a estar! ¡Voy a ser campeón! ¡Aquí es la gana! ¡¿Qué tal, tanto tiempo lo que te accederá? ¡Voy te vení, voy a estar! ¡¿Qué tal, tanto tempo lo que te accederá? Hoy hay que saber, hoy te digo en el estar, para ser campeón, hoy hay que ganar, hoy te digo en el estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar. ¡Vamos, verdolaga! ¡Vamos, verdolaga! ¡Dame una alegría! ¡Verdolaga! 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 de copas, yo soy el eterno campeón, mi pasión es grande, en la fecha vengo a ventar, para que me colara, dure hasta la eternidad, porque vos estás grabado dentro de mi corazón. Los popos es que no salte, nos va a jamón, por los popos, por los popos, por los popos, El que no salta, no es a Japón. Corropopó, corropopó. El que no salta, no es a Japón. Corropopó, corropopó. Eche más, parce. El niño, el niño, el niño, el maricón. El diciembre vas a Tujar y nosotros a Japón. Millonarios, millonarios, hijo de los maricón. El diciembre vas a Tujar y nosotros a Japón.